La vida alegre y misionera, con su vida y la familia, la vida alegre y misionera No vamos para aquí, no vamos para allá, ni casa se levanta, yo toco su vida No vamos para aquí, no vamos para allá, ni casa se levanta, yo toco su vida Cuando Jesús se moría y se iba a buscar padre, nos hizo el mejor regalo al temparo a su madre Cuando Jesús se moría y se iba a buscar padre, nos hizo el mejor regalo al temparo a su madre Oh reina de los cielos, mamá, mamá María, oh reina de los cielos, mamá Mamá María, somos una gran familia, la vida alegre y misionera Somos una gran familia, la vida alegre y misionera No vamos para aquí, no vamos para allá, ni casa se levanta, yo toco su vida No vamos para allá, no vamos para allá, ni casa se levanta, yo toco su vida No importa si somos vos, si somos mucho mejor No importa que lo que hagamos, lo hagamos con mucho amor No importa si somos vos, si somos mucho mejor No importa que lo que hagamos, lo hagamos con mucho amor Por el mar en los cielos mamá, papá María Por el mar en los cielos mamá, papá María Somos una gran familia, maría de mis misioneras Somos una gran familia, maría de mis misioneras Somos su hermanita, somos su hermanita Que todos seamos juntos, es lo que Jesús quería, por eso te invitamos a cantar con Juan María. Que todos seamos juntos, es lo que Jesús quería, por eso te invitamos a cantar con Juan María, por reina de los cielos mamá, Juan María. Juan María, por reina de los cielos mamá, Juan María. Somos una gran familia, María de mis misioneros, somos una gran familia, María de mis misioneros. No vamos por aquí, no vamos por allá, la gente se lleva a pelear, somos una gran familia, no vamos por aquí, no vamos por allá, necesito levantar, ellos somos una gran familia. Y esta lucha ya se acaba, este canto se termina, pero lo que no se acaba, es la fe que nos anima. Este canto ya se acaba, este canto se termina, pero lo que no se acaba, es la fe que nos anima. Por reina de los cielos mamá, Juan María, por reina de los cielos mamá, Juan María. Somos una gran familia, María de mis misioneros, somos una gran familia, María de mis misioneros. No vamos por aquí, no vamos por allá, serve a pelear, nosotros somos una familia, no vamos por aquí, no vamos por allá, necesita levantar, ellos somos una familia. ¡Malmas a mamá María! Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Está en medio del trono, los apas entrará y los guiará a 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 los guiará. Está en medio del trono, los guiará a 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 los guiará del pecado nos libró y nos dio la salvación. Evangelizando en el amor, lograremos un mundo mejor. Unidos a María, Cristo vence nuestros males día a día. Nuestro reto de evangelización, Cristo en la televisión. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya a su pueblo! ¡La victoria! ¡Con Cristo y María! ¡Todo! ¡Sin Cristo y María! ¡Nada! ¡Palma a Cristo! ¡Ganadiria a María! ¡Bendito a Cristo! ¡Bendito a María! ¡Glorando a Rey de Reyes! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva María! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! 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 ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Jesús! ¡Viva María! Señor, 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 Señor Con tu amor nosotros, Señor, y ofrecemos, 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 Señor, nuestra vida y nuestro amor. Tú estás, estás vivo, estás en la Santa Hostia ahora, tú eres el mismo, ayer, hoy, siempre, Dios está aquí, Dios está aquí, aquí, aquí está Dios, en la Santa Hostia, en la sangre, está aquí, aquí está, al amor de Dios, al amor de Dios, al amor de Dios, al amor de Dios. Sáname, Señor, líbrame de paz, toca el corazón para alcanzar la santidad, hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiar en ti. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, con tu amor, sin mí yo puedo ser feliz. Sáname, Señor, sáname, Señor, líbrame de paz, cubre el corazón para alcanzar la santidad, Jesús. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Señor Jesús, que nadie salga de este coliseo sin recibir el bien que tú tienes preparado, el bien espiritual, derrámalo ya. El bien psíquico, derrámalo ya. El bien físico, derrámalo ya. El bien familiar, derrámalo ya. Levantamos las manos a ti. Jesús, queremos hoy tocarte con la fe. Como te tocaban los enfermos en Palestina, hoy nosotros abrimos las manos a cada uno de nosotros. Estamos abiertos plenamente a ti para que hoy nos llenes, ahora mismo, ahora, Jesús. Ahora mismo queremos que nos llenes, que nos cujas, que nos sanas. ¡Lléname, Jesús! ¡Lléname, Jesús! ¡Llénanos, Jesús! ¡Llénanos, Jesús! ¡Llénanos, Jesús! ¡Llénanos, Jesús! Gracias por ver el video